Voy a cantar un corrido, permiso pido primer Esto fue lo que pasó en las petacas guerreros Pues se mataron dos hombres, Luis Silva y Lalo Cisneros El día 9 de diciembre se celebraba un amor Les voy a contar señores, sepan como están las cosas Lalo ya estaba en el baile, pues ya cargaba unas copas Eran las 10 de la noche, todos estaban tranquilos Cuando Luis Silva llegó, él venía con sus amigos Venían con él tres personas, lo acompañaba el vikingo Los dos tenían sus apoyos, como todos lo sabrán Lalo Cisnero, el Quinique, Luis Silva, el Tarrantantal Los dos eran buenos gallos, siempre los recordarán Lalo ya estaba en el baile, cuando Luis Silva llegó Antes de que él se sentara, al momento se acercó Quiero matarme contigo, por lo que antes pasó Y terminó Nacho Prieto, hablándole como amigo Hoy es la loca que te pasa, no quiere pelear contigo Mañana lo arreglarán, serviremos de testigos Ahí les contesto Luis Silva, de donde estaba sentado Esto después lo arreglamos, porque no andas tomado Si quiere que nos matemos, vámonos para otro lado Lalo no esperó razones, y le dijo estas palabras Pues quiero que pongas mano, otero y de cachetadas Luego le metió un palazo, arriba de la quijada Tarrano al sentirse herido, al momento contestó Se sacó su tres ochenta, y luego le disparó Y le metió tres balazos, y hasta el brazo le quebró Llevaron a los heridos, al pueblo de Ometepe Tarrano se fue al regional, el cuinique con Josué Y a los dos agonizando, ya nada se podía hacer Los llevaron a Acapulco, a ver si allá los salvaban Primero murió el cuinique, pues no se pudo hacer nada Después el tarrantantán, ya casi de madrugada Vuela, vuela palomita, y llévate este suspiro A Luis Silva y al cuinique, hacia el pantión del olvido Estos hombres se mataron, la culpa fueron sus hijos Y ya casi de madrugada